Bienvenidos a las noticias de hoy en YouTube. Hoy hablaremos de la exdemócrata Kristen Senema, quien ha causado controversia al menospreciar a sus ex colegas en privado mientras busca la reelección. Kristen Sinema, quien ahora es parte del Partido Independiente de Arizona, ha sido objeto de críticas por parte de algunos miembros del Partido Demócrata después de que se filtrara una grabación de una reunión privada en la que menospreciaba a sus ex colegas de izquierda. En la grabación, se puede escuchar a Sinema criticando a la propuesta de aumento del salario mínimo a 15 pesos dólares la hora, así como a otros temas importantes de la agenda progresiva. Sin embargo, lo que ha causado aún más controversia es que Sinema está cortando a los recién nacidos antes de una posible candidatura a la reelección. Muchos demócratas creen que esto muestra que Sinema ha abandonado los valores del partido y que no debería ser reelegida. Sinema, quien dejó el Partido Demócrata para independizarse a fines del año pasado, ha utilizado su libertad recién descubierta para distanciarse de sus antiguos compañeros de trabajo y elogiar a sus aliados republicanos mientras reflexiona sobre la reelección en el estado del Gran Cañón. Kristen Sinema revela por qué dejó el Partido Democrático. En un momento durante una recaudación de fondos, Sinema contó un momento en el que el exjefe de gabinete de la Casa Blanca, Ron Klein, llamó al senador de Arizona el verano pasado para asegurarse de que los 50 demócratas del Senado estuvieran presentes para un voto de confirmación de Rupalides ahí en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. Sinema le dijo al asistente que eso no era necesario porque la votación sería bipartidista, dijo la senadora mientras mostraba el dedo medio para indicar su sentimiento sobre la conversación. Según político, el cambio de actitud ha despertado la esperanza en algunos republicanos de que se pueda convencer a Sinema para que participe en un caucus con el Partido Republicano o al menos respaldar parte de su legislación propuesta en el Senado dividido. Sin embargo, puede que no sea suficiente para mantener a raya a los republicanos mientras considera un segundo mandato en 2024. No me estoy reuniendo con los demócratas, estoy formalmente alineado con los demócratas para fines del comité. Pero aparte de eso, no soy. A pesar de las críticas, Sinema parece estar decidida a seguir adelante con su campaña y ha estado activa en las redes sociales y en la comunidad para impulsar su imagen pública. El impacto de las palabras de Sinema aún no está claro, pero es seguro decir que ha provocado un intenso debate dentro del partido y en el público en general. ¿Qué piensas de la actitud de Sinema? ¿Crees que debería ser reelegida? Déjanos tus comentarios a continuación. Gracias por ver las noticias de hoy en YouTube. Gracias.